Ejército TV, todo por la patria. Bienvenidos a Ejército TV. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, cumpliendo con las normas establecidas para el tráfico marítimo y fluvial, mantiene su constante contribución a la regulación de la navegación, protegiendo nuestros puertos y brindando seguridad en nuestros espacios marítimos, lacustres y fluviales, cumpliendo así misiones y tareas de gran beneficio para la nación. A continuación les brindamos la séptima edición de Reporte Naval. El destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, a través de sus capitanías, brindó cobertura, seguridad e inspección a 178 embarcaciones en los lagos Solotlán, Cocibolca y en el río San Juan. Del 26 de septiembre al 2 de octubre, en la Capitanía de Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 72 ferries de transporte de carga con 1.578 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge, Departamento de Rivas. En el puesto de control de embarcaciones de San Jorge, se brindó cobertura a 64 ferries de carga con 1.207 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. La Capitanía de San Carlos, Departamento de Río San Juan, atendió 42 lanchas con 835 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta acuática San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua. Efectivos militares, unidades de superficie, capitanías de puerto y puestos de control del Distrito Naval Pacífico, brindaron seguridad a 10 buques mercantes y embarcaciones de la flota pesquera industrial en el Océano Pacífico. Del 25 de septiembre al 1 de octubre, se brindó protección y seguridad a 5 buques containeros, 3 buques graneleros, un buque tanquero, un buque de carga rodante, contribuyendo de esta forma a la exportación de más de 16.000 toneladas métricas de mercadería en general, 5.800 toneladas métricas de azúcar, importándose más de 15.300 toneladas métricas de mercadería en general, más de 33.000 toneladas métricas de maíz amarillo y soya, 10.900 toneladas métricas de fertilizante, 66.077 barriles de gasolina, 63.815 barriles de diésel y 330 vehículos. De igual manera, se brindó cobertura y seguridad a la draga Charles Darwin y 3 buques de la flota pesquera industrial, contribuyéndose a la producción de 7.550 libras de producto marino entre pescado y langostino. El Distrito Naval Caribe, a través de sus capitanías de puerto y puestos de control de embarcaciones en el Mar Caribe, brindó protección y seguridad a buques mercantes y barcos de cabotaje. Del 25 de septiembre al 2 de octubre, se brindó protección y seguridad a cuatro buques mercantes con más de 295 toneladas métricas de mercadería de importación y más de 520 toneladas métricas de mercadería de exportación. Además, se atendió a dos buques tanques con 163 barriles de diésel y 400 barriles de gasolina, atendiéndose también a 27 barcos de cabotaje con más de 240 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos El Blof, Cayos Miskitos, Bluefield y Corn Island. Asimismo, se brindó cobertura y seguridad a 103 barcos de la flota pesquera industrial y se realizaron tres controles a los dispositivos exclusores de tortugas, contribuyendo a la producción de 136.340 libras de producto marino entre pescado, langosta y camarón. Muchas gracias por su sintonía a este reporte naval. Con imágenes y edición de los sucooficiales Álvaro Mercado y Kevin Reyes, informó la sucooficial Panicenteno para Ejército TV, Todo por la Patria.